Bueno, yo vengo a acompañar a la gente, a los vecinos acá del departamento que empezaron con esta idea que creo que es buena de ver y hacer ver la problemática de la Ruta 35, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, bueno, que el Estado Nacional, porque es una ruta nacional, que tendría que hacer cargo y no lo está haciendo, se han provocado muchos accidentes, vienen, dan soluciones parciales que no sirven, entonces, bueno, de una manera como representante de los ciudadanos de Jovita, me involucro, que esto no es ni partidario ni nada, sino es involucrarse en el pedido de esta ruta, como la de la Ruta 27, que también, no digo que esté en estas condiciones, pero hace falta, hay tramos que están complicados, es por donde sale la producción de este departamento, de los cuales, yo siempre digo, con el dinero que nosotros, el departamento Roca, enviamos a Nación y Provincia, tendríamos que tener rutas realmente buenas. Bueno, es una manera de acompañar a la gente que tuvo esta idea. Javier, la verdad es que esto ya viene desde hace muchos años, no es una cuestión nueva, digamos, o actual, se viene reclamando y se ha reclamado de todas las maneras, pero parece que no hay forma. No, no, por eso digo que esto es histórico, y acá va ya, hay diferentes colores políticos que han pasado, y esto ya se transforma, es más horizontal esto, y bueno, acá yo creo que hay que buscar la solución, no echarle la culpa a nadie, sino a ver qué se puede hacer con esta ruta, que es netamente importante, o sea, somos el nexo entre el sur de nuestro país y el centro, pasan, vos ves el tránsito que tiene hoy en día, y digo, entonces, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar que no nos den una solución real, como se debe hacer, que es pavimentarla, repavimentarla nuevamente? Es así, la habían empezado a hacer, quedó linda hasta parte del río Quinto, y de ahí para acá se olvidaron. Es decir, en el departamento general Roca, ¿no? Exactamente, se olvidaron justo el último departamento de la provincia, y bueno, yo creo que hay que seguir, como eso, como también la iluminación que se viene bregando, cuánto hace la iluminación en el cruce de la ruta 27 y 35, que digo, a ver, yo creo que si todos los municipios de la zona que tenemos influencia ahí, nos unimos y tratamos de buscarle la solución, y nos apoya un poquito la parte nacional, que yo creo que no es tanto del dinero, sino la cuestión legal, se tiene que hacer, han pasado accidentes y cada vez que venís de noche es un problema terrible ese cruce.